Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de caldo, sin de cera. Un ratito, perdón, señor. El teléfono, el teléfono. Ah, el teléfono. Ahí vamos a cantar, señor. Acá está, acá está. Rin, rin, el telefonito es una necesidad, llamada tras llamada. Oye, babosa, que necesito el teléfono. Por teléfono, me hablan chico. Por teléfono, la del cancion de los otros. Ah, bueno, vamos. Disculpe, señor, disculpe. Un, dos, tres. Por teléfono, no. No, no, no. No, que no. Dumi, dumi. Por teléfono, no. No, no. Otra vez. No, que va. Dumi, dumi. Vamos a parar ahí, por favor. Vamos a parar ahí. Fernando Armado. Mire, muchachos, ustedes son bien, bien simpáticos. Caramba, usted es muy divertido. Pero lo que sucede, que ustedes han cantado en la clave sol. Perdón, perdón, ¿qué digo? En la clave sol, pero un sol muy tímido, un sol de atardecer que no calienta. Allá. Y lo que más me molesta es el timbre de voz que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Yo le recomendaría que se vayan a la Malvinas, que se compren un timbre nuevo para que no... ¡Oye tú, Rodolfo, anda bien! Maricarmen Tamalín. Esa bárbara hacía esto, realmente bárbara. Muchísimas gracias. Me gustó, me gustó. Muchísimas gracias, señorita Maricarmen. La maraca que ha traído es muy bien. Muchísimas gracias. ¿Usted no va a opinar nada, señor? No voy a opinar nada, por favor. ¿Cabe se puede ver? Paso atrás con su pandereta, por favor. ¡Falta uno! ¡Falta uno! Mi disculpa, ¿pueden regresar la próxima semana? ¡No! ¡Falta la India! Paso adelante, por favor. Pero hay una dama, hay una dama. Muchas gracias por esta oportunidad, señor. Muchas gracias. Los señores están haciendo traza porque él ha venido con dos trompetas, no es posible, señor. Su nombre, por favor. Mi nombre es Pancho de Merejildo. Pancho. Sí. ¿Pancho qué? Pancho de Menejildo. Menejildo. Ahí es. O Hermenejildo. Menejildo. 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 ¿Y de dónde es usted? ¿Ah? ¿De dónde es usted? Yo soy de Villa El Salvador. Es que en Villa El Salvador es un barrio que se llama Los Cubanos. Claro, por supuesto. Claro, yo soy de ahí. Por supuesto. Pero yo trabajo en el cementerio. ¿Qué hacen en el cementerio? Animo, animo a la gente que va a ver a su muerto, los nichos. Ya. Y me toco música. Perfecto. Muchas gracias por venir y de verdad participar en este programa. Su nombre, buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad que me dan a todos ustedes de poder estar y invitar a uno de mis máximos cantantes, como es Bavarita y Dairon, que los admiro bastante, de verdad. Quien le habla, mi nombre es Anelie Rodríguez Hernández Abreu, de Cuba, La Habana. Podríamos alargar esta conversación más, pero quisiera que me digas, por favor, tu verdadero nombre, si fueras tan amable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anelie Rodríguez Vargas Abreu Castro Leíde Caicedo. Es que tú has cambiado tu nombre, chica. No, es que yo... Mira... ¿Qué es el nombre, chico? ¿Qué quiere que te diga? ¡Cerebolado! Sí, trazo de la India. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por más que hagas la voz, por más que te ocultes... ¿Cómo quieres que te pague? ¿En cheque o en efectivo? Si quieres te hago un recibo, ¿ah? Lo que te voy a pedir, por favor, es que así te ocultes tras un disfraz, tras una peluca, te caracterices, siempre vas a ser la misma persona. Claro. Dime tu nombre, por favor, o te... ¿Qué chica? ¿Qué chica es que tú me has engañado a mí? En la noche, tú no te diste cuenta. ¿Tu nombre verdadero, por favor, rápidamente? Miguel Falcón. Miguel, Miguel, ¿qué pasa ahora? Lo que pasa... ¿No vas a llorar? No, ya me acostumbré a venir. Yo a ustedes, si yo no vengo, mi vida no tendría razón porque ustedes son como mi familia. A mí nadie me quiere. Javier Seminario. Javier Seminario. Yo le digo, Javier, poncha, poncha, y no me hace calma. Siento... Siento que no le importa a nadie, todos pasan, me ignoran. Sin más, vamos a ver qué tal lo haces. ¿Quiénes son? Esta noche. Yo soy Dalton. Y yo soy Balbarita. Y hemos venido con la orquesta... Y quiero presentar a mi orquesta, antes de nada. Por favor. Venga, maestro. Maestra, para presentar la orquesta. Uno por uno, venga para acá. Acá, estos son de la Alianza. Acá, este, también, este... Este es el único que fue de la U. Balán González. Un aplauso para Balán. Ven para acá tú. Ven para acá tú. Ahí está, ahí está. Acá está, acá tengo, por ejemplo... Acá tengo a Pepe Soto, este, chancao. Pepe Soto, chancao. Acá, por ejemplo, tengo a La Pantera Cegarra. Aquí tenemos a Johnny Montaño. El chino, a Aracaki. Aquí tenemos a Churrito y Nostrosa. Y acá tenemos a Gualdini. Y aquí, el hijo de Will Smith. El príncipe del rap. Un aplauso para lo que está la diferencia. El traernado, los maestros, todos son de Cuba. Confernazo, acá no hay ningún sitio. Sin más. La orquesta es la diferencia. Que nos van a acompañar muchos con la... Cante, por favor. Vamos, este... Vamos. Yo empiezo por teléfono la entrada, chicos. Boom. Vamos. 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 Un ritmo. Vamos, toca, 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 chicos. Vamos. Toca, toca, toca. Cántale, para que te siga. Por teléfono, no. No. No, que va. Mira que... Por teléfono, no. Por teléfono, no. Cuenta. No, que va. Mira que te está viniendo. Cuenta. Ah, que va. Eh, por teléfono, no. Por teléfono, no. No, que va. Por teléfono, no, chicos. Por teléfono, ahora es por internet. Márame tu WhatsApp. Márame tu Facebook. Por teléfono, no, ahí está. Eso, Barbarita. Eso, Barbarita. Eso, dale. Eh, Barbarita, tú por favor. Está cantando como la abuela Maca, así no vale. A ver, quiero un compás, así no más, una tumba. Ya como orquesta, así no más. Que me arrastra tu vida, sin un instante perder, cada vez más y más, yo percibo en el aire, un gran vacío de ti. Yo, quiero comprender el porqué, a cada noche, yo he de soñar por ti. Vamos, vamos a parar ahí. Bueno, eh. Oye, Miguel, ¿cómo te afina esa brisa de la playa a tu voz, chico? Fernando Armado. Bueno, realmente su presentación ha sido espectacular. Aparte de que han fallado en el bembol sostenido de la primera vocal del do sostenido y el fa, pero eso se perdona porque han estado muy simpáticos. Perfecto. Mari Carmen, Tamalín. He sentido todo el ritmo cubano. Me ha gustado, me ha gustado, por Dios, me ha gustado. Entonces, sin más, el jurado va a deliberar para ver quién es el ganador de los mejores imitadores de Barbarita y Dairon y la diferencia de Cuba. Señoras y señores, el jurado está deliberando quiénes son los mejores imitadores de Barbarita y Dairon. Bueno, sin más, en realidad la diferencia, como el nombre de la orquesta, es abismal. El talento que ha demostrado el grupo que va a ganar es indiscutible. Por eso, sin más, los ganadores, mejores imitadores de Barbarita y Dairon y la orquesta La Diferencia de Cuba son... ¡Miguel Falcón!